La adjudicación de la TDT vuelve a situarse en el punto de mira. Siete años después de la adjudicación del concurso y tras un recurso presentado por la empresa Ferrer y Cía ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, este verano la mesa de contratación responsable de ese error transmitía la sentencia. Ferrer y compañía pues cogió y presentó un contencioso, perdió en primera instancia y en segunda y en tercera. Pues le dieron la razón los tribunales en lo que se refería a los plazos. Eso fue en el 2012 y en el 2014 es cuando la ciudad notificó a los distintos licitadores la resolución que se había tomado. La ciudad pues no sé por qué motivo, evidentemente pues lo ha comunicado en julio del 2014, dos años más tarde. González Bolorino ha explicado que la documentación presentada por esta casa está en regla y que en cualquier caso esta empresa se ha visto perjudicada por el error de la administración por lo que ha presentado un recurso y ha pedido la documentación del expediente. Estamos muy tranquilos porque no tenemos absolutamente ningún problema, porque cumplimos perfectamente desde el minuto uno hasta la actualidad todo lo que se pedía en el pliego de condiciones técnicas y administrativas. Hemos presentado un par de recursos, un recurso, perdón, hemos presentado uno primero, después hemos presentado una ampliación, porque una vez metido en esto hemos pedido los expedientes y el expediente evidentemente no hay por dónde cogerlo. Según establece la sentencia, tan solo Ferrer y Cía entregó la documentación en el plazo correcto por lo que hay que retomar los trabajos de la mesa de contratación. Lo cierto es que esa documentación, ha explicado el gerente de Ceuta Televisión, está adulterada. Ya en su momento se aportó para esa armación y vuelvo a insistir, la buena fe de los políticos porque nada más ese informe que se pide externo, que es el que se basa de las magníficas instalaciones que tiene Canal Ceuta, que pertenecen al grupo Ferrer y Cía. Primero, porque se presenta la solvencia técnica, porque ha tenido la actividad en su momento, en su momento hasta el año 1997, estamos hablando de 10 años más tarde, que es tiempo. Y la solvencia financiera se presenta a las del Faro, o sea, a las de Ferrer y compañía. O sea, no se coge por ningún sitio. Además, ante la existencia de un informe técnico que aseguraba que no se podían presentar ni Cealfe, ni Ferrer y Cía, ni El Bornal, se acordó el encargo de un informe externo a cuatro casas, consultoría relacionada con accionistas de la empresa Ferrer y Cía. O sea, la ciudad le encarga un proyecto a una empresa que parece ser, uno seguro, que dos de los accionistas actuales del Faro, y de todo, del Faro, de Ferrer y compañía, parece ser, y el hijo de otro accionista de Ferrer y compañía, también trabaja en cuatro casas. Un informe que contradice al de los técnicos. Hacia eso, con ese informe, se tumban el informe del secretario general, de la secretaría general. O sea, que se buscan informes externos para tumbar el informe de la secretaría general. Ahora, ha explicado González Bolorino, será el juzgado quien tenga que resolver la responsabilidad de cada uno en este proceso. Y una serie de documentos que en el juzgado se verán la responsabilidad que pueda tener cada uno. Yo no me atrevería, no soy experto en derechos, no me atrevería a decir las consecuencias que puede tener. Gracias. 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 Gracias.